Y hablemos de deporte, porque aquí en Visión Solidaria también esas historias hacen parte de nuestro programa. Hoy, desde el Club Deportivo Cobranada, queremos contarles de las distintas iniciativas que desde aquí se lideran, pero también hacerles una invitación muy especial al gran festival Estrellas de Navidad que ya se avecina, donde resaltamos el talento de niños y jóvenes futbolistas. Veamos la nota. El Club Deportivo Cobranada ya cumple 17 años en el tema de formación deportiva en el fútbol. Contamos con diferentes escuelas a nivel nacional enfocadas en la formación deportiva para niños y jóvenes. En nuestro Club Deportivo contamos con dos líneas deportivas, la línea formativa y la línea competitiva. En nuestra línea formativa tenemos escuelas de fútbol a nivel nacional. Contamos con escuelas de fútbol en Bogotá, Granada, Concepción y Medellín. Atendemos niños desde los 6 hasta los 12 años de edad. Este año contamos con la categoría sub-12, sub-13, sub-16, sub-17 y juvenil. La invitación es para que hagan parte de cualquiera de nuestras escuelas a nivel nacional y también para que hagan parte de nuestros equipos competitivos. Dante lleva más o menos dos años en el equipo Cobranada. Yo decidí ingresarlo porque él tenía muchas ganas de practicar fútbol y nos recomendaron este equipo. Y cuando conversé con las directivas me comentaron como los fundamentos del equipo y me pareció muy importante y estoy muy contenta con el niño acá entrenando. Bueno, he visto que él ha mejorado mucho en su parte social, en aprender a jugar en equipo, en ser más solidario con los compañeros y también un poquito la parte de la disciplina, de que sabe que tiene que venir a entrenar. Entonces eso me ha gustado mucho también. Me parece súper chévere poder estar en una cooperativa que es muy solidaria y pues como que su enfoque está en la persona, más que en el nivel competitivo que obviamente es importante, pero también los desarrollas mucho a ellos como persona. Y la verdad, ver la evolución que ha tenido Miguel Ángel desde que entró al club hasta el día de hoy, es importante saber y ver que sí está funcionando el entrenamiento. Bien, me gusta mucho porque cada día aprendo mucho más. He aprendido a tirarme, a tirarme y no tenerle miedo al balón. En vez de dejar ir al balón a que haga gol, meterme al balón. Me ha aprendido muchos valores, cositas para que sepamos para poder ganar y también que no tenemos que ser iguales que los demás. El deporte ayuda a que tengan una buena integración social, a que tengan compañerismo, a que se desarrollen a nivel motriz. Y es importante para ellos porque nos lleva también al tema de recreación, al tema de que ellos se sientan bien y de que de esta forma tengan un buen ambiente social y tengan un buen proceso de formación de vida. Bueno, en el club Cogranada se vio una muy bonita experiencia desde la categoría sub-3 en la que llegué. Se hizo parte del club, se compitió en la Liga Antioqueña de Fútbol durante seis años y ya ahora hago parte del club como entrenador y creo que es una satisfacción muy grande el poder pasar de ser un jugador a ser un entrenador. Algo que aprendí es muy importante, es la responsabilidad y la disciplina que le genera a uno el deporte. Días de entrenamiento que lo obligan a uno a estar en el estudio y después venir a entrenar y creo que es algo importante porque ayuda a los deportistas a tener esa responsabilidad y esa disciplina que los caracteriza a cada uno. Este año en nuestro Festival Estrellas de Navidad contaremos con siete categorías entre las cuales tenemos la participación de niños desde seis hasta trece años de edad. También contaremos con nuestra categoría femenina que será para niñas entre 12 y 14 años y nuestra categoría de inclusión social que también será para niños entre 12 y 14 años de edad. Nuestro Festival Estrellas de Navidad se va a realizar este año desde el 27 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Este tendrá lugar en las ciudades de Medellín en las canchas de la Marte número uno, Unidad Deportiva de Belén, Unidad Deportiva de Campoamor y las canchas de Confama de la Estrella. Este año contaremos con 15 días en los cuales tendremos formación académica y competencia. Este año esperamos contar con más de 120 equipos a nivel nacional. Yo me he sentido bien porque yo ya he participado y son como torneitos normales, pero en diciembre. Entonces me gusta. Me parece que tuvimos buena experiencia en el torneo y de ver los errores pudimos aprender más de cómo mejorarlos y no cometer más esos mismos errores. En el torneo como tal, a nivel competitivo, no nos fue como uno esperaría, pues los resultados que uno esperaría, pero a nivel de evolución y como dice Miguel Ángel, los errores sí se han mejorado muchísimo desde eso. Entonces considero que es importante todo ese tema de los torneos y me parece que como tal Estrellas de Navidad es un torneo muy bien elaborado, muy bien preparado, que le da una oportunidad a los niños de lucirse, por así decirlo. La información para nuestras inscripciones estará en nuestras redes sociales, en nuestra página de Estrellas de Navidad y también tendremos un contacto donde tendremos toda la información para ustedes. La invitación es a que hagan parte de nuestro festival, que es muy importante a nivel del fútbol formativo y que nos ha dejado muchas grandes alegrías durante estos 11 años que hemos logrado realizar nuestro festival. Entonces los invitamos a que hagan parte de él, a que se gocen esta fiesta formativa y los esperamos a todos. Siento que voy a tapar mucho y no me van a meter gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!